donde un empleado de la central de la policía en París mató a cuchilladas a tres agentes y a otro trabajador. Las autoridades dicen que el agresor trabajaba en el área de administración de esa estación principal de la policía que está ubicada justo al frente de la catedral de Notre Dame y que nunca antes había tenido problemas con nadie. Sin embargo, hoy agarró un cuchillo, comenzó a apuñalar a sus compañeros dentro de una oficina y continuó atacando a todo el que se le atravesaba en el camino hasta que lo mataron a balazos. Se desconoce que lo motivó a hacer semejante cosa. Donde todos están hablando del nidito de la gaviota, así le llaman a una mansión secreta que la ex primera dama Angélica Rivera construyó dentro de la residencia oficial de los...